Nuestra grandeza es que el pasado siempre está vivo. Se mantiene gracias a cada plaza pública y a cada oficio de tradición, a cada platillo y bebida típica, a cada danza y a cada rezo, así como en cada reunión donde se habla desde el corazón. Así que el día de hoy te invito a descubrir Tenango del Aire, un pueblo con encanto que se ha convertido en la capital cultural de la región de los volcanes. Yo creo que la maravilla histórica más impresionante que tenemos en nuestro municipio es el templo y ex convento dominico de San Juan Bautista, que se construyó en el siglo XVI. Primero visitaremos su centro histórico y conoceremos la historia detrás de los panes y pasteles de Tenango. El pan es una receta de mi abuela, una receta original que mi papá me dio sus libros de mi abuela. Por si fuera poco, descubriremos la colección que resguarda el Museo Casa de Madera. Todas las piezas que están en el museo, las compré porque me gustaron y todas las quiero. No importa que sean pequeñas o grandes. Además, conoceremos el espacio cultural Muralla. Este espacio está generado propiamente para la exhibición del trabajo en vidrio. Que en el Estado de México, en Tenango del Aire, se haya abierto un espacio como este, bueno, es de admirarse. Luego aprenderemos cómo se hacen los sombreros de palma y los molcajetes. Entonces empezamos a elaborar monederos en sus diferentes tamaños, los tenates, los tortilleros o chiquihuites, como la gente los conozca. Antes de visitar el espacio cultural Rancho Tecomate Cuatolco, la casa del poeta. Siempre cuando hace eventos aquí en su espacio, que es su espacio Rancho Tecomate Cuatolco, un evento que se llama Libros, Libros, y hay gente a nivel nacional e internacional a compartir con Aúmba y seguir aquí la propuesta. Mi nombre es Pata de Terro, pero también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa, Experiencia Edomex. ¡Comenzamos! Mi nombre es Pata de Terro, pero también me conocen como Alonso Vera y te agradezco de corazón por acompañarme en este espacio, dedicado a viajar a través de la televisión y la imaginación para descubrir juntos las historias más inspiradoras y las mejores experiencias de vida en el Estado de México. Experiencia Edomex es una invitación para disfrutar anécdotas y consejos de viajeros. Es una oportunidad para conocer nuestros mejores destinos turísticos, reservas naturales, pueblos mágicos y sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. Pero también las mejores fondas y restaurantes, hoteles y pueblos con encanto, así como las mejores aventuras y todo en voz de sus protagonistas, los mexiquenses. Experiencia Edomex es un punto de encuentro para todos aquellos que quieran hacer de su vida un viaje. Había escuchado hablar de Tenango del Aire como uno de los destinos más seguros en todo el Estado de México. Un sitio sereno y artístico, a las faldas de los volcanes, repleto de historias y atractivos por descubrir. Sus orígenes son prehispánicos. De hecho, su nombre significa en náhuatl lugar amurallado y durante la colonia se le llamó San Juan Bautista de Tenango Tepopula. Se dice fue Porfirio Díaz quien le añadió El día de hoy estamos viajando a través de la televisión y la imaginación a Tenango del Aire y nuestra primera experiencia es una visita al Templo de San Juan Bautista. Acompáñenme. Buen día, mi querido. Lalo, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Bienvenidos a Tenango del Aire. Muchas gracias. Muy emocionado estar en Tenango del Aire con alguien tan conocedor como tú. Tenango del Aire es un municipio muy bonito de la región de los volcanes. Somos un pueblo de muchas tradiciones, de muchas costumbres, que nos identificamos por los atractivos históricos y culturales. Padrísimo. Pueblo con encanto. Este sitio tiene muchas historias que vamos a descubrir el día de hoy. Y la primera fue para mí, pues, ya caminar por la plaza, disfrutar las jacarandas, el ambiente. Se ve que es muy tranquilo este lugar, ¿verdad? Sí, somos uno de los municipios más seguros del Estado de México. El centro histórico guarda mucha tradición, mucha historia. Bien, la región de los volcanes no solamente es nombrada así por el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, sino también en el lado poniente de nuestro municipio y de nuestra región se encuentran muchos volcanes que pertenecen a la sierra del Chichinautzin. Entonces, toda esa lava que generaron esos volcanes hace muchos años se aprovecha aquí, en Tenango del Aire, para las construcciones antiguas. Antiguamente, nuestra región de Chalco, nuestra región de los volcanes, estaba conformada por un señorío que se llamaba la Chalcayotl. Y la Chalcayotl estaba compuesta por cuatro grandes pueblos, Amicameca, Tlacoxcalco, que hoy sería Tlalmanalco, Chimalhuacán, Xochimilco, Chalco y Tenanco, Texocapalco, Tepopolan, Chalco. Tenango abarcaba desde el actual Ayotzingo hasta los actuales pueblos de Atlautla. Estaba integrado el puerto de Ayotzingo, el que conectaba a la gran ciudad de México con toda la tierra caliente, que es el estado de Morelos, Oaxaca, Guerrero. Entonces, todo ese comercio pasaba por Tenango y se embarcaba propiamente hasta la Ciudad de México. Yo creo que la maravilla histórica más impresionante que tenemos en nuestro municipio es el templo y ex convento dominico de San Juan Bautista, que se construyó en el siglo XVI. Estamos hablando que tiene más de 400 años. Pues ya casi los 500 años va a cumplir este templo. ¡Qué fenomenal! Lo habitaron propiamente los dominicos. Un primer religioso fue Fray Juan Gentil y pues él congregó a muchos de los naturales de estos pueblos de Tenango. O Tenanco, Texoctalco, Tepopuelan, como antiguamente se le nombraba a esta bella comunidad. En investigaciones recientes hemos encontrado que Miguel Cabrera, el pintor más famoso del siglo XVIII, hizo una obra nada más en la región de los volcanes. Esa obra se llama Alegoría de la Virgen como protectora de los dominicos y esa obra de arte se encontraba aquí en el Templo de San Juan Bautista que desafortunadamente en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, desapareció. Actualmente esa obra se encuentra en el Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México. Asimismo, en el Archivo General de la Nación nos hemos encontrado con un manuscrito de 1766 que es una representación teatral que se llama La Pasión de Cristo. Es importante hablar de estas dos obras porque a partir del año de 1766 que se hacen estas dos obras, se empieza a construir un complejo conventual más grande que el que teníamos. Actualmente esta iglesia es del siglo... Bueno, la que vemos en sus estructuras como el campanario, como la bóveda, como la bóveda de cañón que tiene, son propiamente del siglo XVIII. Actualmente este templo y ex convento dominico es actual santuario diosesano del Señor de la Divina Misericordia designado en el año de 1998 por Juan Pablo II. Ah, mira, qué maravilloso. Pues vamos a conocerlo. Pues vamos. Acompáñenos. Quedé muy sorprendido por las dimensiones del templo, así como el gran cuidado y cariño que se le tiene. Todo estaba impecable y luminoso y llamaron mi atención los vitrales que decoran la capilla en donde resguardan las reliquias de San Juan Pablo II. Ya sea por motivos artísticos o espirituales, históricos o arquitectónicos, me parece que es un sitio que bien merece una visita y un momento de contemplación. Siempre me han llamado la atención los olivos, incluso los tenemos en el himno nacional, las guernaldas de oliva, pero no son árboles evidentemente endémicos de esta región ni de nuestro país. Hay una historia muy famosa en nuestra región de los volcanes, la región de Chalco, que el religioso y fundador de la religión católica de nuestro país, el franciscano Fray Martín de Valencia que habitó Tlalmanalco y también estas tierras, venía a sembrar olivos según los lugares que visitaba. Si iba a Tenango, sembraba un olivo porque le recordaban a su tierra, España. Actualmente se conservan y son ya un emblema del templo de San Juan Bautista aquí en Tenango de Valencia. Gracias por permitirme conocer este lugar tan histórico, tan emblemático. Tengo entendido que por aquí hay una panadería, pastelería muy famosa, ¿verdad? Muy famosa y que se puede degustar un muy rico pastel, un muy rico café y vamos a conocerla. Yo estoy listo, vamos a desayunar. Gracias, Miriam. Luego de conocer el templo de San Juan Bautista y caminar por sus olivos en compañía de Lalo, me dirigí a la famosa Panes y Pasteles de Tenango, en donde tuve oportunidad de tomar un rico café y probar la más suculenta dona tamaño familiar antes de conocer a su fundadora, Doña Lilia González. Me encanta este espacio y la oportunidad de conocer el corazón de Tenango del Aere, poder disfrutar el ambiente de este espacio. Platícame acerca de lo que significa venir aquí, comer un pan y disfrutar de toda esta historia que está plasmada en las paredes. Pues esta casa tiene más de 200 años en la familia. Mis raíces son muy profundas en este pueblo. Yo soy la cuarta generación de la familia en esta casa, viviendo en esta casa. En 913, desafortunadamente con la revolución, queman esta casa, la toman los zapatistas en esa época, la queman, fusilan a mi abuelo, a mis dos tíos y a mi papá, donde afortunadamente mi padre quedó vivo. Él sobrevivió, lo estaban velando a la una de la mañana cuando vuelve en sí. Afortunadamente era una época en la que amortajaban a los muertos y eso evitó que se desangrara. En esta casa siempre se fabricó pan. Fue la tienda más importante de la región. Yo creo que alguien tenía que haber renacido de aquello de que mi abuela, mi papá, nos platicaba que fue una mujer muy trabajadora, una mujer que volvió a levantar el apellido, volvió a levantar pues toda esa fortuna que en esa época me imagino que tenían. Mi abuelo era un hombre que se dedicaba a comprar granos en toda la república. Fue un hombre de mucho trabajo. Entonces, era gente de trabajo. Ellos generaban muchos empleos aquí en el pueblo. El pan es una receta de mi abuela, una receta original que mi papá me dio sus libros de mi abuela. En cuanto a materia prima la empecé a adaptar a las materias actuales y nunca bajar la calidad del producto. Me costó mucho trabajo sacar la receta de mi abuela pero finalmente lo logré y me siento muy orgullosa de eso. Empecé a hacer pan, empecé a hacer pasteles. Los primeros panes que empecé a hacer fue el pan de muerto y pues pasaba muy poca gente, aún no estaba pavimentado. Pero la gente empezó a venir y bueno, pues fue así como empezamos a crecer. Ha sido muy satisfactorio poderle dar a mi pueblo pues un nombre, ¿no? Porque yo sé que no nada más es en la región, sino en muchos lugares, inclusive en el extranjero ya somos conocidos. Yo creo que Tenango del Aire tiene muchos encantos. Tenemos ahora el Santuario del Señor de la Misericordia que también le ha dado mucho auge a Tenango. Tenemos un parque hermoso y bueno, tratamos de darle a nuestros clientes y a nuestros visitantes el mejor ambiente, todos los ingredientes que son de primera calidad y hemos mantenido esa calidad de nuestros productos. Bienvenidos a Tenango del Aire y bienvenidos a Experiencia Edomex. Gracias, querida Lilia, por la oportunidad de estar aquí y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a hacer un breve corte y al continuar estaremos disfrutando las mejores experiencias de vida, las historias más inspiradoras aquí en Tenango del Aire. Acuérdense de seguirnos en redes sociales, compartirnos sus comentarios, sugerencias y recomendaciones de próximos destinos y experiencias que quieren ver aquí en su programa Experiencia Edomex. Volvemos enseguida. Viajemos juntos en redes sociales. Comparte tus anécdotas y sugerencias con nuestra comunidad de viajeros. Continuamos. ¿Quieres viajar por el Estado de México para disfrutar las mejores experiencias de vida? Pues bienvenidos a Experiencia Edomex. Regresamos. El día de hoy estamos en Tenango del Aire descubriendo junto con Pata de Perro las mejores experiencias de vida. En el segmento anterior conocimos las historias detrás del origen de este pueblo con encanto, así como dos de sus principales atractivos, el Templo de San Juan Bautista y los Panes y Pasteles de Tenango. Antiguamente nuestra región de Chalco, nuestra región de los volcanes estaba conformada por un señorío que se llamaba la Chalcayot y la Chalcayot estaba compuesta por cuatro grandes pueblos, Amicameca, Tlacoxcalco que hoy sería Tlalmanalco, Chimalhuacanso, Chimilco, Chalco y Tenanco, Texopalco, Tepopolan, Chalco. En 913, desafortunadamente con la revolución queman esta casa, la toman los zapatistas en esa época, la queman, fusilan a mi abuelo, a mis dos tíos y a mi papá. Él sobrevivió, lo estaban velando a la una de la mañana cuando vuelve en sí. Y ahora sigamos descubriendo las mejores historias y atractivos en Tenango del Aire. Bienvenidos de vuelta a su programa Experiencia Edomex. El día de hoy estamos viajando a través de la televisión y la imaginación a mi querido Tenango del Aire. Y ahora vamos a visitar un sitio muy especial, el Museo Casa de Madera. Acompáñenme. ¿Cómo está, don Ricardo? ¿Qué gusto? Un placer. Gracias por el privilegio. Hombre, es un placer agradecidos. ¿Es usted una celebridad aquí en Tenango del Aire en todo el Estado de México? Ojalá, que bueno sería. ¿Verdad? Es impresionante este lugar. Estamos aquí en Tenango del Aire en el Museo Casa de Madera, un museo que comienza en 1972 hasta la fecha. es el segundo museo en la República de artes aplicadas. Es una colección particular de más de 50 años, 60 años. Llegamos aquí a Tenango, era como las 5 de la tarde y los volcanes se veían como si estuvieran ardiendo. Estaba metiéndose el sol y se ven rojos, preciosos. Digo, esta vista no la vamos a encontrar en ningún lado. La primera casa que trajimos es una cabaña que se hizo en Estados Unidos. La trajeron a Constituyentes que reforma y ahí estuvo hasta 1900, 1973 que nos venimos para acá. Cuando desarmamos allá, mandamos los camiones, fueron 11 camiones de madera. ¡Qué guárbaro! Numeramos, fotografiamos y todo para saber cómo se iba a armar. Pero cuando llegamos aquí, era una montaña de madera sin tono y suelo. Artes aplicables es todo lo que el hombre ha fabricado para su servicio. Es el inicio de las herramientas, el inicio de los muebles, de los estilos, de todo. Por eso abarca desde arte perispánico, arte colonial, la independencia, la reforma, la revolución y los estilos y todo, ¿no? Abarca todo. Entonces, por eso son más de 30 salas. Las personas que vienen vienen cinco, seis veces, aunque ya lo hayan recorrido y lo vuelvan a recorrer y dicen, eso no estaba. No, sí estaba. No es como los otros museos, porque aquí una pieza está pegada con la otra y con la otra y con la otra. Entonces, están atiborrados de objetos. Eso que también a mí me cautivó, nació la idea de coleccionar. Qué lugar excepcional, Ricardo, me encanta, me recuerda tantas, tantas historias, tantos espacios, tantos lugares que he visitado en México, pero es una síntesis, ¿verdad? Es una síntesis. Aquí hay como un espacio que me llama sobre todo la atención. Platíquenme un poquito acerca de lo que aquí estamos apreciando de esta colección prehispánica, ¿verdad? Prehispánica. La obsidiana se usó mucho para joyería, para cuchillos, para puntas de flecha, para muchas cosas, ¿no? Los malacates pues sirven para hacer el hilo. Entre más grande el malacate es para hacer el hilo más grueso, entre más pequeñito es el hilo más delegadito para hacer telas y después confeccionarse ropa. No me canso de dar los recorridos. Me dicen, ¿por qué no te cansas de estar hablando? Es un placer para mí. Cada vez que les explico algo lo sigo disfrutando. Todas las piezas que están en el museo las compré porque me gustaron y todas las quiero. No importa que sean pequeñas o grandes, las quiero a todas. Yo de veras no había estado tan cerca de muchos objetos que forman parte de épocas pues fundamentales, ¿no? En la historia de México. Platíqueme un poco acerca de esta transición de lo prehispánico a lo colonial al México independiente. La independencia, esta bandera que está bordada con hilos de oro es de 1939 y en las jícaras, en las cazuelas, en los jarros, en todo estaba el escudo nacional. Se recuperó el escudo nacional. Sí, el escudo nacional hecho con plumas. Mira, qué maravilla. Hasta las tunas están hechas con pluma. Qué belleza. Es muy bonito ese trabajo, ¿no? Cuando comenzamos a ver sentimos el orgullo de lo que hemos trabajado, lo que hemos luchado para llegar a donde estamos. Toda nuestra historia, si la conociéramos y todo el mundo conociera la historia, yo creo que viviríamos mejor si aprovecháramos todos esos conocimientos, ¿no? Me gusta mucho esta época, es muy elegante, ¿no? Pues es cuando el inicio, donde Porfirio nos quería hacer muy francesitos, es el inicio del estilo Nouveau. Las cortinas son originales, son de 1850, de terciopelo, pelo de camello, el juego de salas, las lápulas, pero ya aquí ya se combina un poco con el estilo, el estilo Art Deco y el estilo Nouveau. Entre más conozcas las piezas, más las aprecias, más te acercas a ellas, más te aferras a tener más piezas. Estoy muy agradecido con la vida de que estoy disfrutando por lo que luché tantos años, ¿no? Gracias, don Ricardo, por la oportunidad de estar aquí. Espero poder regresar y vamos a seguir descubriendo las mejores experiencias e historias aquí en Tenango del aire. ¿Qué otras cosas me recomiendan aquí para visitar, don Ricardo? ¿A dónde hay que ir? ¿A qué frente que tiene? El frente es la muralla, es el lugar del vidrio. Vamos a conocer al maestro Miguel Ángel y la muralla que es un sitio fenomenal, acompañan. Muchas gracias, don Ricardo. Seguimos descubriendo las mejores historias y experiencias de vida aquí en Tenango del aire. Estoy encantado porque por fin puedo visitar el espacio cultural Moralla para encontrarme con los maestros flores. ¿Cómo están? Maestro Miguel Ángel, ¿cómo está? Qué gusto, Héctor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenido. Gracias. ¿Podemos pasar? Claro. Vénganse. Vamos. Qué gusto, Héctor. Gracias por la oportunidad. No, pues gracias también por la visita. Estoy un poco sin palabras. Nunca había visto algo así. Platícame, por favor, de este espacio y de esta exposición, de esta muestra que tenemos aquí. Se titula Universo, Luz y Sombra. Bueno, desde niño siempre tuve esa inquietud y de saber cómo sería viajar al espacio. Entonces siempre de niño quise ser astronauta y ver cómo pueden ser este tipo de objetos estelares, fenómenos y demás. Yo soy escultor con la especialidad de escultura en vidrio y la manera en la que yo llego a trabajar este material es por influencia de mi padre que de niño estuve siempre con él en el taller que él es artista en vidrio pero en la técnica de vitral. Lo que es realmente la técnica y materiales que yo empleo en mi obra personal es mucha influencia de artistas de República Checa. El tipo de material que utilizo principalmente es cristal óptico, no es un vidrio común como el que podemos ver en una ventana, en un vaso en el que tomamos agua y esto, es un vidrio muy especial con unas cualidades muy propias y que te permiten hacerte en este juego de reflexión, refracción, te dan unas posibilidades muy grandes para poder trabajar. A mí siempre me ha gustado poder ver el interior de la pieza, ver a través de ella, ver cómo interactúa en el espacio dependiendo con el tipo de iluminación con el que se le dé, el ángulo con el que la ilumines, generar toda esta serie de reflejos para iluminar en el área donde está exhibida. Entonces, tiene muchas particularidades que no te las da otro material. El trabajo en vidrio se divide en técnicas en frío y en caliente y bueno, la mayoría de estas piezas tienen trabajo al final en frío, que es el dar formas, el pulido. Este espacio está generado propiamente para la exhibición del trabajo en vidrio, que no hay tantos espacios en México, entonces, bueno, que en el Estado de México, en Tenango del Aire, se haya abierto un espacio como este, bueno, es de admirarse y ver que el vidrio también es un material del que se puede echar mano y emplearlo en el campo del arte. Héctor, qué magnífica pieza. Platíqueme un poco acerca de Aurora Polaris, ¿verdad? La parte que está en el interior de ella, en medio de las dos a manera de sándwich, está trabajada en otra técnica que es de vidrio fusionado. Para esto, sí se genera toda esta entusión tramado de líneas a base de cortes que posteriormente se meten a un horno a unas temperaturas de alrededor de 600 grados centígrados, más o menos, que se genera que como la técnica lo hice fusionado, que se fusionen, que se adhieran una con otra y posteriormente se tienen que trabajar también para dar este acabado, estos pulidos. Bueno. Héctor, qué delicia, estoy feliz. Esta pieza me llama muchísimo, muchísimo la atención también. Sí, esta pieza, por ejemplo, que tenemos aquí se llama estrella polar y esta sí está completamente trabajada en la técnica de trabajo en frío. Todo un entramado que se ve, este se genera a partir de un cubo de 2.5 centímetros en el que se le van después adicionando diferentes volúmenes y es por esto que después, al momento de poner los volúmenes de las medias esferas en cada costado del cubo, se generan a manera de lentes que puedes ver en el interior y todas las vistas son diferentes. Esta serie del universo es una serie que he trabajado desde hace 15 años, 20 años, más o menos, y sí, cada una se va encontrando en el camino, uno siempre anda en la vida como muy deprisa, como que quiere uno todas las cosas instantáneamente y bueno, el vidrio es un material que no te lo permite. Como enseñanza te deja eso, el ser más tranquilo en tu manera de vivir y de ese ser. Gracias por la oportunidad de conocer, de hacer esta visita guiada, de verdad, te agradezco de corazón y vamos a hacer un breve corte, pero al volver seguiremos disfrutando de este espacio magnífico y conoceremos también al maestro Miguel Ángel. No se vayan, acuérdense de seguirnos en redes sociales para que nos compartan sus comentarios, sus sugerencias de próximos destinos a descubrir en este super programa Experiencia Edomex. Volvemos enseguida. Tenango del Aire es un destino fascinante, así que al volver del corte seguiremos descubriendo junto con Pata de Perro sus mejores historias y atractivos, incluyendo los oficios artísticos y artesanales que le vuelven un destino turístico, cultural de clase mundial. Esta es la aportación de este espacio, el generar exposiciones para que la gente cuando entre pues todos se maravillan y dicen ¡híjole, qué hermoso! Oiga, ¿yo podría hacer esto? Sí. La gente entonces ya entiende cuál es el trabajo que lleva implícito y por qué el valor. Nosotros pues somos artesanos en la elaboración de fibras naturales que es la palma. Es una tradición que no se perdió sino que pues le dimos una continuidad. Todo esto y más al volver del corte. Quédate con nosotros. Viajemos juntos en redes sociales. Comparte tus anécdotas y sugerencias con nuestra comunidad de viajeros. Continuamos. ¿Quieres viajar por el Estado de México para disfrutar las mejores experiencias de vida? Pues bienvenidos a Experiencia Edomex. Regresamos. El día de hoy estamos en Tenango del Aire descubriendo junto con pata de perro las mejores experiencias de vida. En los segmentos anteriores conocimos los templos y cafeterías en el centro histórico de este pueblo con encanto. Se empieza a construir un complejo conventual más grande que el que teníamos. Actualmente esta iglesia es del siglo bueno la que vemos en sus estructuras como el campanario como la bóveda como la bóveda de cañón que tiene son propiamente del siglo XVIII. El pan es una receta de mi abuela una receta original que mi papá me dio sus libros de mi abuela. En cuanto a materia prima la empecé a adaptar a las materias actuales. También visitamos el Museo Casa de Madera así como la exposición del famoso artista del vidrio Héctor Flores. Artes aplicables es todo lo que el hombre ha fabricado para su servicio. Es el inicio de las herramientas el inicio de los muebles de los estilos de todo. Sí, esta pieza por ejemplo que tenemos aquí se llama Estrella Polar y esta sí está completamente trabajada en la técnica de trabajo en frío. Todo un entramado que se ve este se genera a partir de un cubo de 2.5 centímetros en el que se le van después adicionando diferentes volúmenes que puedes ver el interior y todas las vistas son diferentes. Y ahora sigamos descubriendo el espacio cultural muralla en Tenango del Aire para conocer el taller del gran maestro vitralista Miguel Ángel Flores. Bienvenidos. Bienvenidos de vuelta a su programa Experiencia Edomex. El día de hoy estamos viajando a través de la televisión y la imaginación a Tenango del Aire y ahora tendremos oportunidad de conocer al maestro Miguel Ángel Flores. Acompáñenme. El maestro vitralista Miguel Ángel Flores me recibió en su taller el cual forma parte del espacio cultural muralla un atractivo fundamental en Tenango del Aire. Sean bienvenidos al espacio cultural muralla El lugar del vidrio. Yo tengo alrededor de 40 años trabajando el vidrio con los años que tengo trabajando esto me doy cuenta de que no hay la cultura del vidrio en México. Al inicio de los 90 tuve una beca para ir a estudiar a Estados Unidos y ahí un día nos llevaron a la ciudad de Seattle entonces eso me asombró mucho el ver que en una calle en la ciudad de Seattle había 5 galerías y que en México no había. Ahí fue cuando dije pues un día yo voy a abrir un espacio así para difundir el vidrio. A toda la gente le gusta el vidrio le encanta el vidrio es un material maravilloso pero a la hora de quererlo comprar de ahí empieza el problema siempre nos parece caro que la mano de obra es muy especializada y muy cara y entonces eso hace que el vidrio artístico como tal se mueva muy poco. Esta es la aportación de este espacio el generar exposiciones para que la gente cuando entre pues todos se maravillan y dicen híjole qué hermoso oiga yo podría hacer esto sí la gente entonces ya entiende este cuál es el trabajo que lleva implícito y por qué el valor. En especial estamos bien contentos en este espacio porque resulta que 2022 fue nombrado el año internacional del vidrio por la ONU entonces siendo nosotros un espacio ya con 16 años de trabajo en la difusión del vidrio pues qué mejor nos cayó de maravilla esto son cuatro las exposiciones que vamos a tener a lo largo del año es la de Héctor que se llama Universo Luz y Sombra después vamos a seguir con el 30 de abril se inaugura una nueva que es Vitrum y este es un acercamiento de artistas ya muy maduros algunos de ellos bastante cotizados que o han trabajado el vidrio o han tenido algún acercamiento con el material y entonces nosotros vamos a mostrar ese trabajo la tercera es una exposición con los alumnos egresados de la Escuela de Artesanías de la Especialidad de Vitral y la cuarta es una exposición individual mía que yo tiene muchos años que no he presentado mi trabajo de manera así individual y bueno pues me quise dar ese regalito ¿verdad? Cuando yo estoy pintando por lo largo yo trabajo de noche la pintura ¿por qué? porque yo lo que quiero ahora no quiero luz solo la luz que sale de la pantalla y estando este espacio tan grande yo lo puedo ver ya sea ahí casi oler lo que estoy pintando o irme a 15 metros para atrás y ver cómo va a funcionar a la distancia entonces este espacio pues permite todo eso ¿no? Yo quería crear un espacio como este un espacio que tuviera mucha luz que fuera pues eso un espacio muy agradable para trabajar y mi especialidad es la pintura en vidrio tenemos diferentes mesas porque el vitral lleva muchos procesos el vitral tiene varias técnicas lo que es el vitral emplomado el vitral pintado el vitral unido con cobre el vitral unido con resina o cemento bueno aquí trabajamos todas esas técnicas todo es en este espacio he ido poco a poco reuniendo todas esas posibilidades pues para poder trabajar de la mejor manera lo interesante es la selección del vidrio porque bueno tú cuando haces tu proyecto dices esto va a ser azul pero que azul va a tener texturas va a tener algunas vetas ¿cómo va a ser? ahí creo yo que es donde realmente empieza el trabajo del vitralista tengo aquí viviendo cerca de 30 años entonces pues bueno ya soy parte de Tenango completamente si es interesante e importante para mí el que por ejemplo en la parroquia del pueblo se pueda ver el trabajo que estamos haciendo también tuvimos la posibilidad de desarrollar dos obras es una obra personal mía donde ahí ese es el orgullo de poder decir miren dentro de este templo que es tan importante para la comunidad también pude aportar un granito de arena para el embellecimiento o no eso ya dependerá de quien lo vea de este lugar para mí el lugar en donde estamos ahorita tiene mucha importancia y quiero que la tenga para la comunidad yo este espacio lo abrí para difundir el vidrio artístico crear un espacio que sea bien profesional porque esa es la importancia de este lugar para mí el vidrio es una pasión o sea yo vivo de eso pero me apasiona entonces el poder hablar del material es maravilloso me resultó fascinante conocer las implicaciones para la creación de una obra vitral así como recordar el haber visto la obra del maestro Miguel Ángel en los sitios más emblemáticos de Tenango del Aire un pueblo con encanto cuyos templos y principales atractivos narran una colorida historia seguimos descubriendo Tenango del Aire un sitio que nos ha sorprendido mucho por el gran talento de sus habitantes la cantidad de historias y vamos a visitar al maestro Federico Ortiz artesano que es también un orgullo de este lugar acompáñame lo primero que llamó mi atención fue la sonrisa y el colorido jardín de plantas medicinales flores y frutos que cuidan el maestro Federico y su esposa en su casa a las afueras de Tenango del Aire un sitio famoso por su piedra volcánica cada ser humano en un lugar donde se establece tiene que buscar ciertas cualidades algo que le agrade en relación con la naturaleza pues aquí vivimos cerca del volcán es fresco es muy agradable y aquí mismo dentro de la región pues conseguimos parte de las materias primas para trabajar las artesanías eso es lo más importante ¿verdad? nosotros pues somos artesanos en la elaboración de fibras naturales que es la palma pertenezco a la quinta generación de mis antepasados trabajando la palma es una tradición que no se perdió sino que pues le digo le dimos una continuidad actualmente llevo tres un aproximado de entre cuatro años trabajando en las innovaciones que es una innovación es darle otro uso que ya no sea solamente el sombrero sino que algo que sea un poco más remunerado entonces empezamos a elaborar monederos en sus diferentes tamaños los tenates los tortilleros o chiquihuites como la gente los conozca petates aretes hoy actualmente pues vamos modernizando un poquito más yo creo que la naturaleza como siempre y como todo tiempo se debe de ser respetada ¿verdad? ya que la naturaleza la tierra madre nos da muchísima riqueza ¿no? en sus diferentes aspectos es algo muy importante porque también nos da la facultad de obtener las piedras para hacer diferentes o elaborar diferentes artesanías de acuerdo a la capacidad de cada del individuo la lengua materna que nosotros hablamos se llama mixteco somos de la región de la mixteca alta del estado de Oaxaca de ahí provenimos de ahí viene nuestra descendencia de ahí renace retomo esa parte de la cultura para no perderlo y pues aquí estamos con las artesanías rescatando una cultura artesanal es muy importante destacarlo porque se están llevando algo que es natural algo que está elaborado a mano no está elaborado a máquina entonces al adquirir una pieza artesanal es una pues es una bendición ¿no? para aquella persona que así lo reconozca porque no cualquier ser humano tiene esa capacidad de hacerlo estoy muy agradecido maestro por la oportunidad de visitarles gracias por abrirnos las puertas gracias por permitirnos compartir estas historias me motiva mucho me inspira mucho verles trabajar aprovechar al máximo los recursos que les rodean traer las técnicas la tradición mantenerla viva y poder aprender de ustedes y de la importancia de esta relación con la naturaleza de este respeto de este uso de los materiales gracias de corazón por recibirnos maestro y gracias a todos ustedes por permitirnos compartir estas historias vamos a hacer un breve corte y al volver seguiremos descubriendo las mejores experiencias de vida aquí en Tenango del aire no se olviden de seguirnos en redes sociales para compartirnos sus propias anécdotas recomendaciones y sugerencias nos vemos en breve Tenango del aire se ubica a unos 69 kilómetros de la ciudad de México puedes trasladarte en autobús o manejar por carretera este municipio cuenta con arquitectura emblemática uno de los atractivos principales es el templo y ex convento dominico de San Juan Bautista cuya pila bautismal con relieves del arcángel Miguel tiene una inscripción con el año 1710 Museo Casa de Madera el cual exhibe una colección de más de 10.000 piezas utilizadas desde la época prehispánica hasta la actualidad su acervo reúne objetos decorativos documentos y arte contemporáneo visitar panes y pasteles de Tenango es parada obligatoria esta cafetería con más de 40 años de tradición cuenta con una decoración rústica con objetos antiguos disfruta de su tradicional pan dulce o su clásico pastel de queso con zarzamora al volver del corte acompañemos a pata de perro mientras descubre el espacio cultural rancho tecomate cuatolco también conocido como la casa del poeta el cual es un punto de encuentro fundamental para los artistas mexiquenses la Omba de Zenil es una persona muy sensible como creador lo demuestra como creador es muy sensible es muy sencillo siempre de manera con una sencillez espectacular a pesar de la figura que es a nivel nacional internacional y reconocido muy productor él produce muchísima obra ahorita él tiene más de 70 años y él sigue produciendo es de los pintores de los creadores que ha sido apoyado por el Fonca más de 6 veces quédate con nosotros viajemos juntos en redes sociales comparte tus anécdotas y sugerencias con nuestra comunidad de viajeros continuamos ¿quieres viajar por el Estado de México para disfrutar las mejores experiencias de vida? pues bienvenidos a Experiencias Edomex regresamos el día de hoy estamos en Tenango del Aire descubriendo junto con Pata de Perro uno de los destinos turísticos culturales más importantes del Estado de México en los segmentos anteriores conocimos el centro histórico de este pueblo con encanto toda esa lava que generaron que generaron esos volcanes hace muchos años se aprovecha aquí en Tenango del Aire para las construcciones antiguas en esta casa siempre se fabricó pan fue la tienda más importante de la región además vimos la increíble colección que resguarda el museo Casa de Madera una pieza está pegada con la otra y con la otra y con la otra entonces están atiborrados de objetos y descubrimos el magnífico espacio cultural muralla el vitral tiene varias técnicas lo que es el vitral emplomado el vitral pintado el vitral unido con cobre el vitral unido con resina o cemento bueno aquí trabajamos todas esas técnicas todo es en este espacio he ido poco a poco reuniendo todas esas posibilidades pues para poder trabajar de la mejor manera y también aprendimos sobre los muchos oficios que resguarda este increíble destino entonces empezamos a elaborar monederos en sus diferentes tamaños los tenates los tortilleros o chiquihuites como la gente los conozca petates aretes hoy actualmente pues vamos modernizando un poquito más gracias por continuar con nosotros bienvenidos de vuelta a su programa experiencia de Domex el día de hoy estamos viajando a través de la televisión y la imaginación a este destino extraordinario que es Tenango del Aire estoy estrenando sombrero del maestro Federico Ortiz que nos permitió visitarle en su taller hemos tenido también la oportunidad de descubrir el oficio de artesanos y de artistas relacionados con el vidrio grandes colecciones de objetos muebles que nos han transportado en las diferentes épocas de la historia de nuestra nación y ahora vamos a visitar un sitio muy especial que es la casa del poeta y artista plástico hijo pródigo de Tenango del Aire Naum B. Senil acompáñenme Naum Senil es uno de los artistas más importantes del México contemporáneo su trabajo es primordialmente autobiográfico y contiene una fuerte reflexión sobre las dualidades como represión y libertad individualismo y conformismo sé que su obra ha sido muy controversial y que el maestro nació en Chicontepec ahí en Veracruz así que me intriga saber por qué decidió hacer de Tenango del Aire su casa Naum B. Senil es una persona que le encantan los perros es una persona muy sensible como creador lo demuestra como creador es muy sensible es muy sencillo siempre de manera con una sencillez espectacular a pesar de la figura que es a nivel internacional y reconocido el arte salva Cano el arte salva el arte es una forma de expresión dice que para él fue la salvación porque le da la oportunidad de expresarse y sacar lo que él veía y lo sentía toda su obra es autorretrato es una característica primordial de él y también toda la gente que está cerca de él que es parte de su vida la involucra dentro de sus imágenes alguien importante en su vida es Gerardo Vilchis Gerardo Vilchis es su pareja y es una persona que lo va a saber siempre para él representa algo muy importante en su vida después del muralismo Diego Rivera Orozco y Siqueiros aparece otra nueva propuesta que se llama neomexicanismo en esa propuesta se vuelve a retomar lo mexicano los íconos de la mexicana y la mexicana en sí mismo pero vista de otra manera diferente uno de los grandes iniciadores de este movimiento que se llama neomexicanismo es Enrique Guzmán después de Enrique Guzmán es Nahum Becenil y después de Nahum Becenil aparece Julio Galán pero la creación fue de manera personal cada quien en su espacio físico y coincidieron en la creación de esta parte y hubo uno de los representantes de Julio Galán que los juntó en Puebla a los tres este espacio es como un oasis en Tenango de la Ira él andaba en busca de un lugar donde estar tranquilo y Tenango fue ese espacio ese espacio que le dio la oportunidad de poder encontrar paz y tranquilidad y también hacer crear su obra mucho de la obra de Nahum interviene en las fiestas patronales de aquí de Tenango la identidad de propio Tenango la parte del campo los paisajes de Tenango siempre cuando hace eventos aquí en su espacio que es su espacio Ranchos de Combate Cuatolco la Casa del Poeta un evento que se llama Libros Libros en Tenango del Aire lo hace cada año y hay gente de nivel nacional internacional a compartir con Nahum Becenil aquí la propuesta pero también hay niños o hay gente que es su primera vez que expone y Nahum Becenil los pone con los grandes artistas a la gente que por primera vez a un niño a un joven y eso te da mucha posibilidad te da esa fuerza de decir si puedo estar entre los grandes artistas aunque sea tu primera vez es un hombre muy creador muy trabajador muy productor él produce muchísima obra ahorita él tiene más de 70 años y él sigue produciendo obra es de los pintores de los creadores que ha sido apoyado por el Fonca más de 6 veces y actualmente está becado por el Fonca para él ha sido una motivación de vida que todavía puede sentirse útil y activo y le inyecta unas cuestiones y él sigue creando sigue creando y algo que ayuda mucho a los creadores ese tipo de apoyos es que dejan de preocuparse por la cuestión económica porque a veces el artista lo primero que tiene es la cuestión económica el arte es una gran posibilidad para comunicarte contigo mismo y con tu entorno y si eres capaz de plasmar tu historia y la historia de los demás en una época en la que tú vives que tienes un compromiso social también creo que es un compromiso que también el artista tiene hacia los demás luego de visitar Tenango del Aire me queda claro el motivo por el cual los artistas le han elegido para ser el sitio de su residencia e inspiración Tenango del Aire es la capital cultural de la región de los volcanes un destino en donde la luz y el ambiente son propicios para la creación un sitio en donde se puede estar bien con uno mismo y con el otro Tenango del Aire es un lugar en donde como escribiera Carlos Fuentes la memoria y el deseo saben que no hay presente vivo con pasado muerto ni habrá futuro sin ambos es un sitio en donde aún se escuchan las voces del México presente pero también del México pasado e incluso del futuro de México Aquí se resguarda nuestro legado por medio de sus tradiciones y podemos participar de su continuación con tan solo prestar atención a sus historias También podemos honrar su existencia por medio del turismo cultural pues vivimos en el tiempo El tiempo es historia y en la historia nunca estamos solos Necesitamos al otro para entender la realidad y crear juntos el futuro que deseamos ver suceder Mi nombre es Pata de Perro pero también me conocen como Alonso Vera y les agradezco de corazón que nos hayan acompañado en este su programa Experiencia Edomex hasta la próxima Edomex decisiones firmes resultados fuertes